Ok, 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 ok Venga, rodeemos, rodeemos Full west, full west Sí, 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 por eso, quiero bombear de muro Pero por el este, el este Pasen por el U-Pos Ok, acá desmonten, desmonten, desmonten aquí, desmonten aquí En el U-Pos Al noreste, va, al noreste Empieza a cargar Al noreste, sobre el muro En 5, 4, 3, 2, 1 Pechera, pechera, sobre el muro, sobre el muro, sobre el muro Sobre el muro, sobre el muro Buena, 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 va, ¿quién, va, quién? Back, 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 back Back, 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 ocupe en su pati Muy buena, muy buena, muy buenas curas Entren, entren a U-Pos, entren a U-Pos, entren a U-Pos Gigantismo, gigantismo Bueno, 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 salgan a Noreste Salgan a Noreste, no hay cura, salgan a Noreste Uno no se la parte ¿Edo, Edo murió? Puta malo Salgan a Noreste, salgan a Noreste, salgan a Noreste pero que lo juren gente, venga no eres venga no eres, venga no eres te lo voy a pasar a ver si no nada, nada, venga no eres venga no eres, venga no eres que lo juren, que lo juren que lo juren, que lo juren chicos, chicos, donde carps no puedo, estoy un poco de vida me están siguiendo montones venga no eres, venga no eres, vale me tenía todo el sur yo dale 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 escúchame, voltean ahí, voltean ahí venga, venga sures venga sures, venga sures venga sures, venga sures todo norte, todo norte, en 5 en 4, 3, 2, 1 todo norte, todo norte, todo norte por el muro, por el muro todo norte, por el muro listo, listo, va, va, va vale, vale, vale voltean, voltean, voltean espérense, espérense escúchame, escúchame, tiene que ser un poquito más un poquito más más noreste, ok nuevamente, venga chicos, venga venga ¿cuándo tienen? tengo ya 5, 4, 3, 2, 1 todo 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 para tiempo buena, 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 buena va, 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 va ok, ok, espérense espérense, espérense espérense me dice cuando tienen me dice cuando tienen me dice cuando tienen va a ser igual, ok va a ser igual, va a ser igual mismo lugar, mismo lugar están como tirando, ah ¿cuándo tienen? ¿cuándo tienen? ya, ya tengo, ya tengo estoyebena, venga, 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 azul, venga venga, azul al sigo, pero sí okay, mismo lugar, ok mismo lugar, esperar espérense, respérense espérense en 4, 3, 2, 1 Venga, venga, instagram ụmina, venga, venga donde te rompí en 4, 4, 5, 4, 3, 3, 2 en 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 en 4, 5, 7, 9, 9 en 5, 6, 8, 10. en 5, 6, 7, 10, 9, 10, 9, 10 Vamos a presionarla. No es al grupo, no es al grupo, no es al grupo, no es al grupo. Bueno, bueno, los de Ford están... Ok, están siguiendo en shock, están siguiendo en shock, están siguiendo en shock. Cuidado, no toquen hacia atrás, creo que hay carne para atrás también. Vamos a ver, vale, vale. Se pegan a sueles, pegan a sueles, chicos. No se esperan, veo uno en Orwell, cuidado, cuidado. Monten, 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 Monten. Monten atrás. Sí, Monten. Los de Ford giraron desde el sur, wey, wey. Se desmontaron acá. Ah, sí, están atrás. Esta plus de acá atrás es pura rata, wey. ¿Por qué están looteando? A ver, vamos a andar esta, vamos a andar esta, chicos. ¿Cómo que le bajó tanto vida, puta que? El arco largo, había un arco largo. No, no, no. A ustedes los pusieron la calavera a 6-3, wey. Destacó la mierda, wey. Puerto del área. Caminaban, wey. ¿En la puerta? Sí, caminaban y caminaban con la, con la calavera, wey. Nos falta un healer, mierda. Cuidado que hay, al fase, wey. Pero matamos, eh. Matamos en ese engage. No sé quién mató, pero matamos. Estamos de mierda. Sí, sí, matamos, wey. No, 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 no. No lo pulgué, puta. No puedo pulgar la sandalia. Mátenla rápido, eh. Matenla rápido. Mátenla rápido. No hay gente Ah, no hay Donaservus, 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 Donaservus Ángel, no sé cómo sobrevivir con esto, recién debido Mariano Yen, weón Déjame ver el contenido, invítalo, invítalo ¿Lo invito?